Preciado el momento del juego de la verdad Te voy a pedir que mires fijo el pompón y que solamente respondas con la exclusiva verdad ¿Es verdad que nunca salió de su casa porque le tiene alergia a la tierra? ¿Es verdad que no es cordobesa y que es originaria de Picún Leufú? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad que los restos que tiene de piedra, mica, son robados cada año del Museo de Ciencias Naturales? ¿Lo puede pedir tanto que no anda venés? ¿Eso es verdad? ¿Cuántas veces me dijiste te amo? ¿Cuántas veces te dije, te creo? Ahora yo sé que voy a revelar la verdad La verdad La verdad Somos el grupo Gabriela Walla Este es mi mundo Que presentamos un nuevo show que se llama Abre tus alas, puedes volar Es un completo nuevo espectáculo que presentamos el sábado 2 de agosto a las 21.30 horas en la sala 2 de Casa de la Cultura ¿Cuántas veces te mentiste? ¿Cuántas veces te mentiste? Te juro Cuántas historias tú me dijiste Ahora yo sé que voy a revelar la verdad Temas propios y algunos otros compositores que no hemos incluido en otros shows Y bueno, estamos aquí ensayando, preparándonos para ese evento Me cayó la brilla Me cayó el amor Me cayó la vida Con gran color Tú, yo, él Todos, amor Por amor Bueno, básicamente hacemos música pop Hacemos algunos elementos de jazz Y hacemos rock también No es un grupo de jazz, así propiamente dicho Más bien es un grupo pop y rockero, te diría yo Haces usado mi corazón La trampa terminó Ahora La mayoría de las canciones son cantadas Yo soy la solista, Pablo también canta algunos temas Vir está en dirección musical y batería Yo en voz y piano Andrés en guitarras Y Pablo en voz y en bajo Tres veces que dije que te quiero Ahora yo sé que voy a revelar la verdad Me cayó la brilla Me cayó la amor Me cayó la vida Con gran jugón Con gran jugón Me cayó la brilla Me cayó la brilla Me cayó la brilla Me cayó la brilla Con gran jugón Bueno, los invitamos Ahí ya están en venta las entradas En sala dos de la Casa de la Cultura Vamos a hacer nuestro show, un nuevo espectáculo Si tú lo abres tus alas puedes volar El sábado dos de agosto a las 21.30 horas Gracias Gracias Después de el tal Y es que no has hecho consistently Siempre cesta Es un formal Como Me cayó la brilla Y 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 me cayó la brilla Bueno, séptimo Festival Internacional de Títeres en Club de Arte del Bionbo, del 1 al 12 de agosto. Estamos en esta etapa del año que habitualmente, desde hace 7 años, venimos realizando el festival, durando 12 días, que habitualmente eran 5, después fueron 10 y ahora ya son 12 días, que es la duración del festival. Para este fin de semana, el sábado 2, va a estar el Grupo Colibrí de Venezuela, con el pequeño circo más grande del mundo. El Grupo Colibrí de Venezuela Y el domingo 3, va a estar el Grupo Fantoches y Mona Lisa de Colombia, con un canturrio de amor. Ay, me acordé, me acordé. El gallo en el gallinero se sacuda y se venía. Así le pasa a la Meri. Me mira y se saborea. Ay, oye, ¿se acuerda, se acuerda cuando, cuando nos íbamos para la quebrada a echar cantas? ¿Usted todavía se acuerda de eso, Rogelio? Pues claro, si me acuerdo que una vez, su mamá nos tocó en eso. Mi mamita me pegó con un rabito de oveja. ¿Y su mamita le pegó con un rabito de oveja? Más que quiera ser buena, mi rabito no me deja. Estos son los dos espectáculos que van a estar en la sala este fin de semana, el sábado 2 y el domingo 3, a las 16 horas, en el marco de todo el festival. Y el resto del festival se sigue desarrollando en las escuelas que vamos a lo largo de las semanas, a ambos turnos, a las escuelas de chacra de otras localidades. Y después, para el fin de semana siguiente, el sábado 9, va a estar el grupo El Guiñol Ortopédico de España, con la primera luna llena del Niño Lobo. Estos son los espectáculos que va a haber en sala del Club de Arte El Biongo, del Festival Internacional de Títeres. Así como les decía recién, el resto de la programación está en las escuelas, desde el primero hasta el 12 inclusive de agosto. Llegamos al momento del programa del Power Step. Te voy a pedir, Juana, que lentamente te subas a la maquinaria para comenzar a caminar. ¿Con qué filosofía crea? Con el amor y la paz. Corra. Metas. ¿Metas? Luchar bajo la lluvia en primavera. Un momento del día para crear. Un momento como tipo las 7 o hasta las 4 de la tarde, por ahí. Influencia. ¿Influencia? Más rápido. Van Gogh y... ¿A qué movimiento intelectual pertenece? Más rápido. ¿A qué movimiento? Se acerca a mí. ¡Pertenezco! ¡Me está llamando y salta!